Son integrantes del club de taekwondo de Villaviciosa de Odón, la cuna del campeón de la Comunidad de Madrid infantil en 2016 en la categoría de peso ligero, Eduard Mijay, que cuenta ahora con 18 años. Se trata del taekwondista con más proyección de los 80 que tiene este club de Villaviciosa de Odón. Mijay ha hablado para The Procracks Villa sobre por qué se inició en este deporte, cuáles son las particularidades del taekwondo, sus recuerdos de su triunfo en el campeonato de Madrid, su paso por la selección española o sus metas para el futuro. Porque me llamó la atención, me parecía diferente a los demás, no sabía lo que era y por probar empecé con 11 añitos más o menos y hasta el día de hoy me quedé, me gustó y aquí sigo. Respecto al judo y al karate, que se implementa sobre todo el uso de las piernas, en combinaciones solo con las piernas, no se usan los brazos en combate. También ahí tiene su parte psicológica, en no ponerte ni muy nervioso durante el combate, ni demasiado tranquilo, tienes que estar siempre en una mínima tensión. Sí, me lo dijo José, me dijo mi entrenador, que sí me apetecía para probar, para ver cómo me desenvolvía y tal. Y al final, pues más o menos, recuerdo que estaba muy nervioso porque era la primera vez que competía y quedé tercero, pues mucha presión, sobre todo por no perder otra vez, por no quedar en la misma posición y cuando gané, pues como una liberación, que dije ya, ya he acabado, por sorpresa, no me lo esperaba. Y bueno, estuve un tiempo, bastante tiempo, entrenando con ellos, un año o así, y me lesioné del tobillo en el tendón de Aquiles, me hice una fisura y tuve que dejar de ir porque no podía, simplemente. Y yo sí que veía que podía encajar bien en el equipo que tenían allí. Sobre todo se practicaba combate, no hacíamos nada de técnica de pierna, ponerme bien, recuperarme del todo y seguir compitiendo. Me gustaría participar atrás en el de Madrid, porque llevo mucho tiempo sin competir y quiero ver cómo probarme, pues me gustaría, la verdad, llegar a campeonatos europeos, ya como nivel máximo, y luego, pues, entrenar, en plan, sabes, convertirme en entrenador yo. Sobre Eduard y hasta dónde puede llegar, ha hablado también quien mejor le conoce, José Chillón, el campeón de España del año 1968, que es su entrenador y director del club. Eduard empezó también joven, tiene muchas cualidades porque es muy alto, tiene buena pierna y mucha potencia, eso para el ticuando es muy bueno. Entonces, él ya más que promesa, ya es casi una realidad, ¿eh? Es el campeón junior, ya la pasa al senior, ese cambio también cuesta un poquito, ¿entiendes? También tuvo problemas con una lesión, pero creo que puede llegar, si se sacrifica un poquito, puede llegar. Él cuando estuvo con la selección, estuvo entrenando con los senior, junior, él era junior y entrenaba con los senior, y ya el campeón senior, en un combate en la selección le dejó KO de una patada, increíble, tiene mucha potencia. Tenía muy, ha tenido mala suerte con la lesión esta, que un año que la ha tenido parado. Vamos a esperar a ver este año cómo va, y todo depende de él, depende de él, no tiene límite. Seguro que Eduard supera esta lesión, y solo su mente y su chagui, o patada, definirán hasta dónde llega en este apasionante deporte. ¡Gracias!